Bueno mis amigos, pues acá andamos encontrando lo que es este recorrido, esta entrada de cera por acá cargo de toda la comunidad, de toda la gente por acá de Elegido Buenavís donde pues la vienen encabezando las distintas y diferentes danzas que están participando danzas por aquí de la región, como vemos danzas por allá de San Juan del Meco danzas de San Juan del Meco, danzas que están participando de la Ollita de las Vacas por acá la música de los violines y las guitarras de Juan Amigo Lupe Cázares los caballitos por aquí de Ollita de las Vacas que están haciendo muy buena participación en esta tarde de fiesta también la danza por acá de La Memela, está participando es correcto, está participando muy amenamente en esta bonita fiesta de la Virgen de la Candelaria la danza por aquí de casa de Buenavista también que está haciendo su participación y es la danza anfitriona por aquí de casa, con los cuales también vemos que lleva por ahí cera ya que pues es la entrada de cera, por así que de la comunidad es así como estamos continuando, como le estamos dando continuidad a lo que son estas bonitas festividades de fiestas patronales mis amigos y el saludo va hasta la Unión Americana para toda esa gente bonita que desde su casa, desde su trabajo, desde su hogar pues está disfrutando un poco de estas tradiciones, de estas festividades por acá el elegido Buenavista, perteneciente al maíz Avis Potosé también por acá la música de Acuilón y Bajosexto Estrellito Cendillo y por allá el buen amigo en el Bajosexto que pues también por ahí van acompañando con unos buenos zones con unas buenas polcas y querubas pues para que todo esto esté alegre esté pues ahora sí que más contento el ambiente por acá en esta bonita fiesta patronal y ahora sí que te despeguez eso es increíble el ángel yo que te despeguez esto es increíble todo el ángel del ángel rato llag del ángel de La ciudad de Guadalajara En la ciudad de Guadalajara. Papá le dijo que quiere encargar. Gracias. 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 Saludos. Oigan. Sigan disfrutando de estas tradicionales danzas de caballetón. De esta danza que viene por allá de San Juan del Meco. Alguiense de este tipo de gezicordaje. ¡Esta ropa de la famosa de San Juan del Meco es un gran cadecón! y 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 La gente en el puerto de Zamacoque Carmen López Flores Cárdenas Figuarty Gracias. Gracias. Y seguimos saludando con gusto a Rigoberto Zedillo y a Blanca Estela Pérez. Gracias por la invitación. María Zedillo para la familia Zedillo Banda. Gracias. 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 Saludos para José Lamberto Zedillo, para Rosalita Flores. La parte de Abraham Martínez, la gente que cerra la puerta desde Monterrey. ¡Para la danza de izquierdo! ¡No hay nada más! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lópezando? Pues ahí está avanzando... La participación que hizo la danza... esta bailando... muy bien... por acá el saludo para... Don J. Luz Rodriguez... Y para Materez Asangiano... Dice por acá que es muy hermosa fiesta de parte de... Rosa Nelly... Rodríguez... la gente que jodida recolcando... y ya en esta tarde noche, por hacer la entretención en vivo y mirar, Pues aquí seguimos acompañándolos un ratito más, enviándoles un poquito más de estas tradicionales danzas de la región por aquí en esta bonita fiesta de la Candelaria. Saludos para toda la gente, para los ordenadores oficiales. Nos saludamos con mucho gusto y aquí seguimos echándole ganas. ¡Vamos! ¡Vamos! María Salud ¡Vamos! Alejandro Gutiérrez ¡Vamos! 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 Saludos para Candelaria Vázquez, que se está cumpliendo años en parte de San Juan Moreno. Es para Candelaria Vázquez, mil felicidades, que siguen disfrutando de esta linda tarde-noche, en la que se encuentra en este caso, un aniversario más de vida. �ale la casa de San Juan Bala- STURA-FRES de ellos sepertiולmente no Dalio Vázquez en saquelés como toy. En tu caso, 400호� водizas, como keyboard izquierda. Alguien Ditto, pago en el acabar con Toleraria Vázquez Es para los banditos entre los campos y el cadáver de la Real Madrid. El que se encuentra en el que se encuentra en condiciones Go Redazioni, Policumilla y Campos que en la que se encuentra en la edad de Bogotá. Para los campos y todos, no están todas las trenbas que se encuentran tres cosas y el conflictos en el combate Bulan . Los campos y estas ha sido ayudaron a las cuantas ¡Suscríbete! 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 están al pendiente de esta plataforma digital como lo es el Facebook, pues vienen a decirles con toda esa gente que también nos estuvo regalando su saludo esa gente que nos estuvo saludando la gente por allá del Capulín, la gente de Las Moras, la gente del Rincón Seco, la gente del Olivo la raza por allá del puerto del Zamandoque, la gente de Villita de las Vacas, la gente del Zambán del Meco la gente de La Pendencia así que mis amigos pues ya andamos en la recta final, ya les estamos agradeciendo así que pues nos veremos en otra ocasión y nos vamos a despedir con este cierre con esta danza por aquí de casa con esto nos estaremos despidiendo nosotros mis amigos, se va a despedir únicamente la danza por aquí de Buenavista la danza de la Virgen de Candelaria y con esto cerramos nuestro compromiso y con esta zona con esto nosают y en paz las ¡Suscríbete! 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 Mil bendiciones, fuerte abrazo Dios los bendiga